Comenzó como presentadora de informativos en la TVG entre 1989 y 1991. Su carrera como intérprete y directora de doblaje se inicia en 1992. Pero su rostro comenzaría a ser familiar para el público gallego a raíz del éxito de la serie Mareas vivas, de la que fue una de las protagonistas durante las primeras temporadas interpretando a la doctora Berta Díaz, tras participar en otra serie autonómica, Rías Baisas, dio el salto a la ficción nacional, participando en numerosas producciones televisivas con papeles protagonistas en algunos casos. Policías, en el corazón de la calle o motivos personales entre otras. Fue una de las protagonistas de la serie Hay alguien ahí, emitida por cuatro, desde el 2011 hasta en la actualidad 2013. Es la actriz protagonista de la obra de teatro Los hombres no mienten, con Arturo Fernández.